yo les preguntaría a todos aquellos que están aquí escuchando un seminario sobre el secreto y la abundancia si alguno de ustedes en algún momento ha evitado volverse rico no necesito escucharles para saber que ninguno de ustedes ha evitado volverse rico entonces lo que no saben no es lo que les impide volverse ricos lo que les impide volverse más ricos de lo que son ahora es lo que creen que saben pero no sirve para volverse rico hay una historia muy linda que se llama la historia del alpinista colgado resulta que hay un alpinista que le gusta hacer ascensiones y hacerlas solo y un buen día asciende una montaña muy alta y cuando llega el momento de bajar se va haciendo cada vez más oscuro al final termina bajando en la más absoluta oscuridad en un momento dado falla uno de los ganchos de los cuales se sostiene y cae al vacío una cantidad enorme de metros y queda finalmente colgado de su soga pendiente solamente de un gancho el alpinista desesperado empieza a clamar a dios dios mío dios mío sálvame por favor sálvame de esta situación tanto le pide que al final se escuchó una voz muy potente le dice bueno hijo mío yo te voy a salvar a lo siguiente corta la soga y confía en mí y el alpinista dice hay alguien más con alguna otra opinión en realidad el mensaje que quiero decirles es que aunque viniera a dios y en persona les dijera lo que tienes que hacer es esto si ustedes no lo hacen no servirá de nada lo que yo les diga en el día de hoy no servirá de nada si no hacen lo que les aconsejo que hagan pero me pregunto lo que están escuchando sé silvina que estás allí a mano si tú alguna vez has hecho alpinismo o sea el te has trepado por las montañas no exactamente alpinismo me encanta andar por las montañas pero no he practicado el alpinismo pero en realidad cada vez que cuento este cuento me imagino que la inmensa mayoría de los que me están escuchando puede ser que alguno haya hecho trekking pero alpinismo realmente subir montañas con ganchos no lo han hecho entonces les voy a contar otro cuento que les pueda servir como experiencia para todos los que están aquí presentes que se llama la la carrera de ratas cuando un niño pequeño termina siendo buen alumno sus padres le aconsejan que estudie que pasen sus primeros estudios y que después lo van a mandar a la facultad ese chico como es muy aplicado estudia como corresponde termina recibiéndose de sus estudios primarios y accede al nivel universitario como es un alumno estudioso estudia todo lo que tiene que estudiar en su facultad y se convierte en un universitario y una vez que se convierte en un universitario su padre le dice en sala a buscar un empleo seguro bien su empleo no resulta muy difícil de conseguir porque el niño realmente o el joven ya está sumamente preparado y consigue su empleo y consigue una tarjeta de crédito con la cual puede comprar toda clase de cosas que no llegaría a comprar sin necesitar a poner toda la plata al contado con el correo del tiempo este joven conoce otra persona que también es una persona de un buen nivel cultural que también tiene un buen empleo se deciden casar y ahora resulta que son dos personas que tienen tarjeta de crédito como son dos personas que tienen tarjeta de crédito en algún momento deciden comprar su propia vivienda y como es lógico después de un cierto tiempo en las cuales están viviendo en su propia casa deciden tener hijos al final terminan teniendo uno dos tres o más hijos y llega un momento en que esa casa les resulta pequeña que lo que había sido el nido de amor ideal para dos personas no alcanza para una familia numerosa y entonces deciden ir por una casa más grande en la cual pueden estar todos más cómodos pero resulta que los dos son universitarios los dos tienen muy buenos empleos y sin embargo todos los meses se juntan preguntándose a dónde va a parar todo ese dinero que ganamos porque todos los meses llegan justo a fin de mes entonces como todos los meses llegan justo a fin de mes a uno de ellos se les ocurre y qué tal si hacemos un máster o qué tal si vamos a estudiar una segunda carrera y alguno de ellos efectivamente hace ese máster alguno de ellos consigue un segundo título universitario y luego de poco tiempo nuevamente se encuentran frente a la misma situación no importa cuántos máster tengan tengan no importa cuántos títulos universitarios tengan todo lo que ganan se gasta y a fin de mes llegan preguntándose a dónde fue a parar todo el dinero que hemos ganado y el problema es que tienen es que estar metidos dentro de una carrera que no puede entrenar porque tienen la hipoteca de la casa la cuota del colegio de los chicos el mantenimiento de los chicos la comida la luz el gas el teléfono los seguros el seguro del auto la patente del auto la cuota de los autos las cuotas de las tarjetas de crédito es decir que deben seguir dentro de esta carrera como el ratoncito que figura en la imagen deben seguir corriendo dentro de la rueda para poder cubrir todos los gastos que tienen entonces ese futuro tan promisorio con el cual soñaban realmente no ha sido más que un correr y correr y correr hasta llegar a fin de mes y poder cubrir los gastos de todas las cuentas que tienen el día de mañana los chicos de ellos crecen y cuando los chicos crecen que es lo que le dicen estudia bien consiguete un título universitario y luego consiguete un empleo seguro es decir que aunque ellos se encuentran atrapados dentro de la carrera de ratas terminan enseñándole a sus hijos simplemente cómo hacer para que ellos también terminen atrapados dentro de la carrera de ratas creo que todo aquel que se ha estado preguntando a dónde va todo lo que gano y cómo puedo hacer para ganar más para tener un nivel de vida mejor podrá sentirse identificado de este cuento y darse cuenta de que están corriendo y corriendo en una rueda sin fin en la cual tampoco se puede parar porque es necesario pagar las cuentas que tenemos doctor qué le diría usted a las personas por ejemplo qué consejo le daría usted para no entrar en ese sistema atrapante y asfixiante bien te diría que hay un par de puntos a tomar en consideración primero que no podemos dejar que nuestro nivel de ingresos lo determine otra persona todo aquel que se ha metido dentro de una empresa y que ha accedido tal vez a un nivel gerencial los que llegan están sujetos a la voluntad de su jefe de que puedan tener un nivel de vida mejor es decir están sometidos a lo que el otro decida esto es el primer punto que consideró inaceptable cada uno debe ser artífice de su propio destino y yo no puedo trabajar toda mi vida para entregarle mi vida a otra persona que luego decida si me va a permitir a mí tener un acceso a una mayor abundancia o no entonces cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar su propia abundancia por sus propios esfuerzos no necesariamente con un trabajo independientes y bueno voy a renunciar a mi empleo voy a poner una empresa independiente porque no todo el mundo está preparado para eso pero si tienen que pensar que deben hacerse dueños de su propio destino y por supuesto como vamos a ver dentro de un momento hay ciertas cosas que hay que hacer con ese ingreso para que ese ingreso que tenemos en este momento nos permita salir de la rueda en un momentito lo vamos a hablar no es muy misterioso básicamente lo que hay que saber es cómo manejar los gastos pero lo vemos en un momento vamos a la siguiente lámina la siguiente lámina nos dice que en cualquier grupo de 100 personas solo uno es rica solo cuatro tienen asegurado su futuro solo el 5% logra la prosperidad y el resto no lo logrará nunca esto es terrible esto es en cualquier país del mundo el 95% de la población no logrará nunca el nivel de abundancia con el cual sueña ni el nivel de digamos de seguro de su futuro con el cual sueña por qué no lo van a lograr porque estas personas simplemente están yendo a ver qué pasa a la vida estas personas están viendo a ver qué es lo que les va a tocar de la vida yo les decía que hay bloqueos que nos impiden ser como los ricos que los ricos piensan diferente hablemos nuevamente entonces sobre la matriz de abundancia de la cual había hablado hace un momento la matriz de abundancia viene a ser como la capacidad que tiene cada uno para adquirir abundancia y contenerla imaginemos no que existe un mar de abundancia entonces yo le digo a uno de ustedes puedes ir al mar y sacar todo lo que quieras y esta persona va con un vaso y sale con el vaso bien colmado y ve que al lado suyo hay otra persona que también está escuchando esta conferencia que va con un balde y sale con el balde bien colmado y el que tiene el vaso me dice pero esto no es justo yo tengo un vaso y él tiene un balde y bueno hubiera llevado un balde yo no le dije cuánto tenían que adquirir esto lo decide cada uno de ustedes pero volviendo a la imagen del vaso si la persona tiene un vaso de capacidad y el que tiene el balde quiere compartir con el del vaso parte de lo que tiene todo lo que tiene sobre ese vaso se va a derramar y no va a poder ser contenido esa persona tiene capacidad sólo para un vaso de abundancia entonces este es un punto central de nada sirve esforzarse por acceder a niveles de abundancia para los cuales no estamos preparados dicen que hay que estar en la en el lugar adecuado y en el momento adecuado si esto es verdad pero además de eso hay que ser la persona adecuada porque si estoy en el lugar adecuado y en el momento adecuado y solamente tengo un vaso de capacidad entonces no voy a poder acceder al mismo nivel de abundancia que otros van a acceder fíjense que es muy común ver como artistas de cine boxeadores siempre que se saca la lotería de repente accede a niveles de abundancia muy superiores a los que estaban acostumbrados y generalmente la inmensa mayoría de estas personas terminan nuevamente tarde o temprano en el mismo nivel en el que estaban antes terminan perdiendo todo eso que de golpe y súper abundantemente ha llegado a su vida porque sencillamente porque tienen un vaso les han derramado un balde no tienen capacidad para contener la cantidad de líquido que hay en un balde para eso deberían transformar su vaso en balde este es el punto central vamos a buscar no como ganar más dinero lo primero que hay que buscar es cómo hacer para que mi vaso se transforme en balde cómo hacer para expandir mi propia capacidad de contener y los millonarios también son interesantes porque los millonarios no siempre son millonarios a veces tienen problemas serios a veces quiebran como hemos leído de tantos millonarios que hemos conocido que han tenido enormes crisis y han perdido toda su fortuna y un par de años después la han vuelto a ganar porque porque tienen ese balde de capacidad y como el universo detesta el vacío cuando el millonario se queda sin nada el universo viene y le llena el balde nuevamente tarde o temprano porque eso es para lo que están preparados yo aquí puse los cartoneros aquí en la argentina hay un grupo de gente que llamamos los cartoneros tienen diferentes nombres en cada país en eeuu lo llaman homeless y no sé cómo es que se llama en otros lugares pero la idea es que hay gente que vive en un nivel de pobreza tan extrema que hasta tiene que comer comida de los tachos de desperdicio porque no puede ni siquiera no hablemos de que no puede tener una casa y no puede tener ropa limpia y propia sino que tiene que comer de los desperdicios entonces yo le preguntaría a alguno de ustedes o te pregunto a ti silvina porque realmente todavía no estoy hablando con el resto y te pregunto a ti has tenido problemas económicos alguna vez sí por supuesto doctor por supuesto que es posible crees que es posible que en el futuro en algún momento puedas tener problemas económicos bueno si no trabajo en la matriz de la abundancia y no trabajo en la reprogramación interior y ver qué es lo que me causa realmente volver a crear ese patrón es muy probable que sí tú crees que en algún momento del futuro podrías tener que comer de los tachos de basura no porque pienso que no está esa programación dentro quería acotar algo doctor acerca de los cartoneros y referido a este tema o de los homeless o las personas que están viviendo en la calle interesantemente hace poco un amigo mío encuentra un homeless una persona viviendo en la gran miseria en la calle con su carrito con cosas y entonces él fue y le regaló un par de zapatos nuevos muy buenos y esta persona le dijo no no ya me regalaron uno hoy y mi amigo le dice pero toma otro no otro 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 o sea que su realmente se autolimitaba por el pejorón claro no sea el vaso el vaso tan pequeñito para poder recibirlo porque a lo mejor la persona dice bueno dámelo lo vendo a 50 centavos y puedo hacer negocio claro claro tú has dicho algo que es es la enseñanza que debe quedar detrás de este mensaje o de esta historia de los cartoneros tú has dicho que tal vez en algún momento en el futuro podría surgir alguna situación de apremio económico pero que nunca comerías de la basura y sabes por qué nunca comerías de la basura porque tu matriz de la abundancia no lo permite porque tienes un cierto nivel de matriz de abundancia que nunca te llevaría a comer de la basura y de alguna forma o de otra siempre encontrarías una forma de comer comida nueva y limpia mientras que hay otros con matriz de abundancia tan pequeña que pueden llegar a esa situación y bueno